Y hoy comenzamos con las palabras de Johnny Depp. Yo no te odio porque el odio es un sentimiento y yo no siento nada por ti. Wow, sin duda una zapateada estas palabras que deberíamos usar para eliminar esas relaciones tóxicas de raíz. Y es que esta infiel y agresora mujer se le está desenmascarando después de un par de años y el público aclama que gane Johnny Depp ya que están viendo el otro lado de la moneda. Y para muchos está esta masculinidad tóxica que creen que los hombres no pueden ser víctimas de la violencia doméstica. Y por supuesto así como hay hombres malos también hay mujeres malas y mentirosas, villanas capaces de acabar con la vida de aquellas personas que los rodean. Escudándose ante la violencia doméstica, la cruda manipulación. Hoy el abogado de Amber sacó pruebas contundentes donde Johnny Depp quería lesionarse. Su reacción fue desplomarse y no sabemos si realmente fue un mero drama lo que hizo o le recordó momentos de abusos en su infancia. Y este fue el punto en el que lo llevó y ahora está reviviendo el momento con todo lo que ambos han padecido en esta relación tan tóxica. Pero viéndolo de otra perspectiva, este hombre famoso, adinerado, se ha expresado abiertamente que ha tocado fondo en esta relación y que ha implorado por atención médica y que ha deseado terminar con su vida de presiones y de torturas. Sin embargo, admiramos hoy al hombre que se pone de pie, que no acabó con su vida y que lucha por limpiar su nombre y de decir la verdad de lo que juntos vivieron y la ayuda que han buscado a pesar de que juntos ya no tenían vida. En su momento, Amber usó todos los argumentos y medios para destruir la imagen de una persona que lo vio débil y frágil por los maltratos de su crianza, al que pudo dominar con su astucia y carácter y al cual los medios hicieron millones de dólares ayudándolo a destruir la imagen como una persona agresor, como golpeador, como todo lo que hemos escuchado de Johnny Dick hasta entonces. Fue asombroso lo rápido que cayó su carrera e imagen dentro de la industria del cine. Con ella, su vida misma. El hombre perdió la voz. De hecho, llegó a comentar en su declaración no se me permitía tener la razón. Suena perverso, pero encontraron su talón de Aquiles y le dieron con todo. Como respuesta, su acción era alejarse, esconderse, por decirlo así, y sabía que al igual que su madre gritaba y lo golpeaba, esas acciones las escuchaba y no las olvidaba. Aunado a eso, Amber Herr le hacía ver que estaba equivocado en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Cosa descabellada, porque era un hombre que subió solo a la fama y tenía la responsabilidad de sus hijos. Esto se pone cada vez más candela. Nada más y nada menos que Aquaman, Jason Mamoa, estarán en el estrado a favor de Johnny Dick y veremos qué tan fuerte lanzará ese tridente. Y no solo eso, sino lo que hizo actualmente. Dejó de seguir la cuenta de Amber Herr. Así están reaccionando sus colegas y compañeros de profesión. Y eso que aún no hemos escuchado las declaraciones de Amber Herr, que pronto estará en el estrado. Dale like a este video que es gratis y suscríbete para que sigas acompañándonos en los próximos días de este juicio.